Siempre se controlan los vehículos que van de una provincia a otra o a Capital Federal. En sí se controla que tengan la revisión técnica al día, todo el tema pelerío, el ruta, la licencia nacional habilitante, que se llama Linti, para que tanto el transporte de cargas como de pasajeros sea un viaje seguro. Cuando alguien no cumple con estas cuestiones, lo que se hace es que se lo paraliza, se hace como que se le cobra una guardia y custodia, que puede ser instantáneo o puede demorar. No demora mucho, se cobra como una multa que luego hace que tenga 5 días hábiles para que se ponga en regla y así luego viajen de forma segura. ¿Qué tipo de faltas más comunes encontraron aquí en Olavarría? Las faltas más comunes son, por ejemplo, la licencia nacional habilitante vencida. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia, los hospitales que están saturados y se demoran un poco con los turnos y se terminaron las prórrogas en noviembre, a partir de noviembre, entonces eso hizo que muchos camioneros, digamos, y también los que hacen transporte de pasajeros, se les venzan las licencias. Además de controlar al chofer de colectivo de larga distancia, ¿se controla que la unidad esté como corresponde para viajar? Sí, exactamente. Lo que se controla en un micro, en un transporte de pasajeros, se controla todo el vehículo por el exterior, que tenga los neumáticos bien, el estado de los parabrisas, es algo muy importante que la visibilidad del parabrisas sea buena, digamos, uno constata que tiene un parabrisas muy trizado, digamos, se le da también un tiempo para que se usane, que se reemplace el parabrisas. Después, en el interior se controla solamente cuando es una partida, digamos, un viaje en partida. Si es en viaje, digamos, que viene de una provincia a otra, solo se lo mira por afuera, y también se controla a los choferes que tengan el descanso obligatorio que deben tener. ¿Cómo es el programa de verano de alcohol cero? En transporte ya está implementado el alcohol cero desde siempre. Un chofer no le puede dar ni un gramo de alcohol, absolutamente nada le tiene que dar. Y otra cosa importante es que estamos haciendo hincapié en este operativo de verano es el uso del cinturón de seguridad obligatorio en el transporte de pasajeros también. Y nosotros controlamos que todos los, digamos, todos los asientos del micro tengan su cinturón de seguridad para que el pasajero lo use. Eso es importantísimo porque salva muchísimas vidas. En el momento de un accidente es importante.